De parte de un meibo estoy súper aburrida También me gusta mucho más rabia en este mundo, tío Y es el hipo, playa Te lo juro, he vivido al revés Con toda la respiración No sé qué más hacer Yo... Es que no Estoy orgullosa porque he aprendido a esa madresa de raíz Espérate, no me juzes, vale, son las primeras Me hago Me juzes Es... Jaler, puta hipo Yo ya voy a ser un poco caótico Empezando porque me gusta Eh, mi... Pues está a las cuatro de la noche Porque me quedé con mis amigos jugando al Mario Bros Si... digo... Bueno... Mmm... Amo Mario Bros Estoy viciada Tengo una... Obsesión Ya que yo a mi novio A... Un partido A las... Nueve de la mañana Yo dormido Nada y menos Por la ansiedad Me tomo medicación para dormir Porque... Yo era un taquicardias Y me despertaba un taquicardias Me cuesta muchísimo levantarme Soy zombie literalmente Entonces... Es un... Es un... Te lo juro que me quiero estampar contra una ventana Luego... Había emocionado mis amigos y yo Para desayunar los coches O bien... Hasta que... Siempre vamos con mi... Coche... Y una amiga me dice Y tal... Eh... Me vamos con mi coche Que... 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 Vale... Pues... Empecé a buscar un coche en la calle Estaba buscando... Estaba buscando... Y no... Estaba... Estaba... Que... Es verdad... Que leo una pegatilita de estas que pone en la brúa Y pone... De matricula... Che... Jejeje... Jejeje... Y bueno... Estaba súper desanimada... Y tal... No sé si voy a ir... Ay... De mi otra amiga... A comer los coches... Así tan igual... Y te... Y te despejar... Pobre hija tío... O sea... Doscientos minutos... Ya estamos... Después de eso... Me quedé a casa de mi amiga... A comer... Y su familia... A pensar que no tengo casa... Porque llevo... Como cuatro días ahí... Porque encima... Se ha roto la pierna... Mi amiga... Yo creo que sí... Hace igual... Mi... Mi novio se rompe la pierna... Mi amiga... Se reinventa el menisco de ese... Jeje... Putan... Pero bueno... Quiero aprovechar... Porque ahora están en Elche... Pero ya estudian en Murcia... Jeje... Cuando ya estén en Murcia... Pues... Estamos más lejos... Y nos vemos menos... Menos... Prácticamente nada... Hoy... Hace... Cine... Con mi novio... Y con mi... Mejor amigo... Películas... Solo va a ser una película... Esa película... Yo qué sé... Hago de eso... Pero bueno... A mí como me gustan esas cosas... No me quejo... Un poco el colorito... Para no sentirme yo aquí... No muy traigente... Mira... De verdad... Mi madre me ha pegado un susto... Pero un susto... Me va a ser el corazón de la boca... O sea... El corazón... Por la boca... Eso va a ir un lipo... No sé... Yo lo que ya... Me se me va a quedar... Por toda la vida... Me pongo un poco... De majara pestañas... Y yo voy a echar... Cijaos... Menos de gente... Cijaos... Sabéis lo que hice... Me fui a me llamar... Me compré un juego... Era Switch... Me lo envolví... Y se lo di a... Mis padres... Para que me lo... O sea... Para que me lo dieran... Aunque me lo he pagado yo... Así ya... Es como que... No me ha gastado yo el dinero... ¿Sabéis? Como que... Pero he tragado ellos... Y no me lo... He... He estado yo... Pero han... Bastado ellos... Hacen regalos... De repente me lo he pagado yo... Me lo envolví yo... Qué triste la verdad... Pero... Es buena táctica... Porque no me he sentido... Nada mal... Por el dinero que me he gastado... Al... Néstor... Tampoco me voy a morir... A mi cosa... Por favor mamá... Planea el susto de la vida... Por favor... No puedo más... Puedo más...